Ah, un cliente. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por usted? Una jovencita me contó que usted repara corazones. Sí, eso es lo que hago. Soy el herrero de corazones. Un placer conocerle. Igualmente. ¿Y cuál es el problema? Este. Vaya hombre, se ve muy estropeado. Entonces, ¿no se puede hacer nada? Yo no he dicho eso, aunque sí, me llevaría un tiempo. Eso sería un problema. Hola, siento molestar mientras trabajas. Ah, es usted, señor. Traje pastel. Está delicioso. Me alegro de que te guste. ¿Ninguno de mis clientes me había traído antes pastel? Es lo menos que podía hacer por alguien que está reparando mi corazón. Hablando de eso. ¿Pasa algo? Bueno, faltan algunas partes vitales que son necesarias para poder amar. Ya veo. Entonces, nunca seré capaz de amar a mi prometida. Ella merece a alguien mejor. Yo lo arreglaré para usted. Aún hay algo que puedo hacer. Muchas gracias, herrero de corazones. Ni lo diga. ¿Lo hiciste? Por supuesto. Le dije que podría arreglarlo. Es increíble. Puedo sentir cómo fluye el amor en mi corazón. ¿En serio? Qué bien. Mi prometida se pondrá muy contenta. Oh, estoy seguro de que lo estará. Espero que puedas asistir a mi boda. Ah, por supuesto. Muchas gracias, herrero de corazones. Eso es porque ninguno es compatible conmigo. Ya veo. Entonces, dime. ¿Será este corazón apropiado? ¿Estás dando tu corazón? Sí. Solo si te parece bien, claro. Muchas gracias, herrero de corazones. Gracias. ¿Cómo estás hoy? Doctor. Mañana es el gran día. Fuiste muy afortunada de que encontráramos un donante de corazón a tiempo. Sí, el herrero de corazones fue muy amable. Ah, ¿quién? No importa. Las personas no lo recuerdan. Incluso aquellas a las que había ayudado. Pero yo nunca me olvidaré de él. Gracias. Gracias. Gracias.